Amigos, colección de imputados que rodea a Sánchez, atención, la colección de imputados que rodea a Sánchez, de Ábalos a Begoña Gómez pasando por el Fiscal General del Estado. Vamos a ver estas fotos, señor Darmão, a ver si nos la ponen, ahí lo tenemos, miren. La mujer, esta foto es demoledora, déjela, déjela puesta ahí para que la gente la vea, porque esto es una foto que hay que saborear. La mujer, imputada, su número 2, imputado, su Fiscal General del Estado, imputado, su hermano, imputado, el que le cuidaba las urnas, imputado, el Tito Berni, el de las pilinguis y el de otras cosas, también imputado. ¿Quién da más, señor Darmão? Bueno, esto lo hemos estado viendo absolutamente, antes me estaba refiriendo a ello, pero yo quiero recobrar el hecho de que tenemos imputado, bueno, en este momento investigado, luego desvelaré lo de la Audiencia Nacional, también Armengol, tenemos el gobierno de Canarias, nos faltan partes en esta imagen que hemos visto, en fin, hemos hablado de Playbol, hemos hablado del padre del presidente, hemos hablado del hermano, en fin, podemos hablar también al dama con el señor de la foto y podemos seguir hablando de mucha más gente, pero el problema de todo esto es que, evidentemente, que se está investigando también parte en la Audiencia Nacional, parte en la Audiencia Provincial, parte en nuestros tribunales, y estamos viendo cómo el relato se va haciendo, va teniendo consistencia, porque quiero recordar lo que nos decían al principio, que esto era fango, que esto era denuncias que carecían de consistencia, que lo que estábamos diciendo era mentira, que nosotros éramos el fango y que todo esto que estábamos hablando no llevaba a ningún lado. Cuando yo quiero recobrar esta investigación de la Audiencia Nacional, si usted quiere, don Jesús Ángel, del juzgado número dos, en el cual... Pues adelante, esto es una exclusiva, ¿no? Sí. Pues pongan, compañeros, exclusiva, hoy ya llevamos tres exclusivas, tres que nos ha dado nuestra querida María Montero, y ahora esta cuarta con el señor Dalmau. Periodismo, periodismo de vanguardia. A ver, apunta aquí, la uno, apunta la uno. Apunten a la uno, periodismo de vanguardia. Las noticias que aquí contamos, a los tres meses, luego son las exclusivas de otros diarios. Señor Dalmau, adelante su exclusiva. Bueno, pues la exclusiva es del juzgado número dos de la Audiencia Nacional, como ve indicios serios y fundados de la trama absolutamente del señor Ábalos y del número uno y que conecta directamente con el señor uno. Primer punto, el señor Ábalos ocupa un papel principal y además tiene una clara imputación a través de otro auto también de la Audiencia Nacional de este juzgado número dos, que es clara y concreta, con lo cual defiende, repito, que esto es lo que está investigando en este momento, que se habría reunido, esto también ella casi público, con el señor Aldama, el señor Ábalos, con el Nadia Calviño y también con el señor uno. Repito, el señor uno. Esto lo está investigando la Audiencia Nacional. Esto es muy importante porque en el informe de la UCO, primero, habla de una reunión entre Nadia Calviño, Ábalos y Sánchez y no estaba Aldama. Lo que es nuevo es que Aldama habría estado en esa reunión para el rescate. Repito los nombres, Aldama, Ábalos, Nadia Calviño y el señor uno. Y Ábalos contactaría directamente con soluciones de gestión, repito, de quienes soluciones de gestión, para toda la trama de las mascarillas y para toda la trama que existe a partir de aquí, de la señorita, bueno, perdón, de la señora Begoña. Y también, como no puede ser de otra manera, a través del juzgado de instrucción número dos de la Audiencia Nacional, se está investigando el papel de la ayuda de Air Europa. Sí. De Air Europa, directamente. A través, todo esto ha sido defendido a través de un auto que lo vimos hace varias semanas, hace en concreto 10, 12 días, pero ahora mismo es investigación directamente de nuestra Audiencia Nacional. O sea, sí, que hay que otras cosas muy importantes. Entonces, todavía no está el caso de Air Europa, pero están enfocándolo. Y un hecho sin precedentes, que estarían investigando que Aldama hubiera estado en esa reunión clave para el rescate de Air Europa con Ábalos, Sánchez y Nadia Calviño, justo el mismo día, el mismo día, por cierto, que Begoña Gómez se reúne con el CEO de Air Europa, que es el señor Hidalgo. Don Jesús Ángel Sánchez, el uno, el uno, vamos a hablar en términos claros de nuestra Audiencia Nacional. Pero, ¿a dónde nos lleva esto? A la imputación por organización criminal 570 del señor Ábalos y, por añadidura, posiblemente extensible a los demás. Al tráfico de influencias, el artículo 428 al artículo 430 de nuestro Código Penal. Y al cohecho, ya veríamos, el cual está ya imputado el señor Ábalos, del 419 al 427, ya veríamos, ya se determinaría en qué grado absolutamente de todos, repito, de todos los posibles miembros de esta trama. Pues, ¿cómo se quedan ustedes? El que dice que no conoce, dice el uno, que no conoce al tres, que no conoce al tres, el uno. Pero, seguramente que dentro poco dirá que tampoco conoce al dos y que no conoce a la cuatro, que es su mujer. Esto es increíble, señor Ábalos. Hay dos cosas aquí muy fundamentales que lo está diciendo usted muy bien, don Jesús Ángel, como siempre, incisivo, directo y sin ambajes. El uno, está metido en esto el señor Aldama, el señor Coldo, la señorita Nadia Calviño, pero soluciones de gestión está dentro de esta trama y el rescate de Euro Europa está dentro de esta trama. Con lo cual, es absolutamente imposible, de facto, de hecho o intrínsecamente, que el señor Uno no lo supiera.